Cuando la tarde la anguide se renace en las sombras Y ahora que todos los capitales vuelven a sentir Esta tristona canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde la anguide se renace en las sombras Y en la quietud los capitales vuelven a sentir Esta tristona canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa a pensar en la noche moliendo café Cuando la tarde la anguide se renace en las sombras Y en la quietud los capitales vuelven a sentir Esta tristona canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde la anguide se renace en las sombras Y en la quietud los capitales vuelven a sentir La tristona canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa a pensar en la noche moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café ¡Vaya! 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 Dios mío, en el aplauso travesa y el saxo abiertos, ¡Chulia Takora! ¡Reno! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Ridíos! ¡Marcos, mosquera en las costas! ¡Rico! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Rico! ¡Rero! ¡Rero, rojos! ¡Agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Llevo, chifales! ¡Agua! ¡Maelos! ¡Mes y venenos! ¡Mes y venenos! ¡Más y venenos! ¡Más y venenos! ¡Mes y venenos! ¡Mas y venenos! ¡Mas y venenos! En el bajo, el señor Felipe Fumarada. ¿Qué pasa eso? Bueno, ¿qué tal? ¡Qué bueno que tal! ¡Qué bueno que tal es! ¡Agua, chico! ¡Agua! ¡Ruego! Felipe Fumarada. Y ahora con ustedes... ¡Ay, ay, ay! El productor de este disco, Tuba Bonita. Mi director, mi amigo, mi morceiro, mi camarada, mi colega, mi socio. ¡Ervin Cabezudo! ¡Agua! 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 Moliendo, moliendo café, moliendo café. Moliendo café, no se oye, moliendo café, moliendo café. Cuando la tarde le grite, se renacen las sombras, que en la quietos los cafetales vuelven a sentir. Esta tristona canción de amor de la vieja molienda, que en el targo de la noche parece gemir. Cuando la tarde le grite, se renacen las sombras, que en la quietos los cafetales vuelven a sentir. Esta tristona canción de amor de la vieja molienda, que en el targo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el santo Manuel en su amargura, hace cansable la noche moliendo café. Moliendo café. ¡Gracias!